hola cómo están les habla cupones 2018 mj es una pequeña compra que hice en cbs estas ofertas están empezando el día domingo 11 4 y terminan el sábado 11 10 por lo cual yo hice activación temprana por lo cual aquí les voy a enseñar las ofertas que a mí me combino estas en la que gastas 30 dólares y te dan 10 dólares en una cascar límite de uno por tarjeta están varios productos ya sería cuestión de cada quien los que desearán comprar o los cupones que tuvieran yo por eso así eso es lo que compré a esto lo que me avance a los cupones que la cajita roja me dio entonces así les voy a enseñar compré tres pantene están a 3 por 15 dólares son los grandes ya sean estos son los champú entonces así compré los tres les digo están a 3 por 15 entonces aquí compré 2 head and show de esta compra uno y el otro te lo llevas a mitad de precio yo compré este de 22.5 onzas es el grande ya si ustedes desearán comprar el pequeño y es cuestión de cada quien yo por lo cual a mí me convino comprar este para así alcanzar el límite de los 30 dólares están así a 9 con 29 y el segundo a 4 con 65 los pequeñitos parece que están a 7 19 hay dependiendo en cada tienda lo como esté dependiendo el área y entonces aquí para completar metí un kleenex los clínex están a 3 por 4 dólares pero en esta ocasión me convino solamente comprar uno está a un dólar con 49 entonces si por todos estos productos se me hizo un total de 30 dólares con 43 esto es lo que se me hizo antes de cupones y aquí ya está calificando para la tarjeta de 10 dólares entonces la cajita roja me dio un cupón de 4 en 18 en champú me dio un cupón de 4 en 14 en pantene la semana pasada me dio un cupón de 3 dólares en 9 en head and shoulder y también me dio un cupón de 1 dólar para el kleenex entonces si me descontó 12 dólares de cierto y de la cajita roja entonces aquí de los cupones manufactureros y estos dos cupones para este producto estos 250 en la compra de uno para el tercer producto di este de un dólar porque es límite de 2 entonces por eso para el tercer producto metí este cupón de un dólar para el head and show de di este de 3 dólares en la compra de dos y para el kleenex metí este de 25 centavos entonces así me descontó 9 dólares con 25 en cupones manufactureros entonces así me quedo a pagar 9 dólares con 18 es lo que pagué pero me regresaron los 10 dólares en la cascar así al final este van a dar el cupón que él va a estar aquí para que se lo den a escanear y entonces le den la tarjeta entonces así después de eso me quedo completamente gratis con una pequeña ganancia de 82 centavos pero más aparte está contando para el club de belleza aquí ya llevo acumulado como 2 dólares y 80 centavos entonces aquí les enseño mi recibo aquí les digo que en mi estado ya cambió el recibo no sé si en los demás aquí está el kleenex aquí no lo entiendo pero les digo que en el volante está que está 1 con 49 si lo compra uno solito aquí bueno que metí otras cosas aquí están los pantene 3 por 3 por 15 y entonces aquí está el head and show de 929 está la otra mitad del precio 465 y entonces así aquí les voy a enseñar los cupones que metí bueno aquí están los cupones manufactureros el de 25 centavos el de un dólar los dos de 2.50 y el de 3 dólares entonces aquí está el cupón de 4 en 14 en pantene el de 3 en 18 en champú el de 3 en 10 no el de 13 9 perdón aquí metí otras cosas 13 9 para el head and show de y aquí está el de un dólar bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalenme un like suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye